Un incremento de 113 casos de COVID-19 registró esta jornada la región del Maule, elevando el total de infectados a 8.943. En este último reporte, Curicó y Talca tuvieron la mayor cantidad de casos confirmados con 23 y 22 respectivamente. Si bien Curicó permanece en cuarentena, la capital regional no se encuentra en dicha situación. Y eso se vio reflejado durante este día debido a decenas de personas que se acumularon a las afueras de las AFP para realizar el trámite del retiro del 10%, situación que se preveía por las autoridades locales. Como igual se prevé que llegue alguna cantidad superior de personas a lo normal, se han establecido las orientaciones a las unidades de control público, como también de carabineros, para poder apoyar esto y se den también cumplimiento a las medidas sanitarias que se han establecido por parte del gobierno. Cabe recordar que este trámite se realiza en su totalidad vía internet y no requiere de una clave de acceso. Asimismo, se puede llevar a cabo con una cédula de identidad vencida, por lo que tampoco hay necesidad de aglomerarse en las oficinas del registro civil. Y simplemente con su cédula de identidad se puede hacer este trámite. Incluso se puede hacer con cédulas que se encuentren vencidas, también lo pueden hacer los extranjeros. Y la verdad que, insisto, no es necesario que las personas concurran ni al registro civil ni a la AFP para realizar este trámite. Este trámite también no es perentorio por cuanto lo pueden realizar durante todo este año. Información que vale la pena reiterar y tener presente para así tomar las precauciones pertinentes con el objetivo de evitar aglomeraciones y, por consiguiente, no correr riesgos de contagiarse de este virus que se registró por primera vez en Chile el pasado 3 de marzo y que a la fecha ya ha cobrado la vida de 9.377 personas en el país. De ellas, 174 corresponden a nuestra región.